Coches de rallies que pasan de tierra asfalto cada dos por tres. Coches de rally tienes uno de tierra y uno de asfalto. No, 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 suelen tener uno y lo pasan de tierra asfalto cada dos por tres. Sí, sí, sí. Pensa que tienen uno para nada. Bueno, sí, idealmente puedes tener dos coches, uno preparado para tierra y otro para asfalto. Es lo perfecto. Aunque sería bastante ideal tener dos coches, pocos equipos lo hacen, de manera pública. Por ejemplo, Cohete Suárez sí que estuvo unas temporadas corriendo con dos coches, al menos de forma pública o haciéndolo evidente, poniendo dos coches de diferentes colores. Creo que fue en 2021, tenía un coche blanco y el otro azul. O también mi colega Duarte Pons que en una temporada también tuvo dos coches, uno para tierra y otro para asfalto.